Seguirán en prisión tres sujetos a quienes se les acusa por los delitos de receptación, hurto y estafa al comercializar computadoras propiedad del Ministerio de Educación. Así lo determinó el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. Tenemos un resultado satisfactorio para la representación fiscal, pero más así para la población en general. ¿Por qué? Porque la señora jueza ha decretado una instrucción formal con la aplicación de la medida extrema más gravosa como es la detención provisional en contra de los imputados por ambos delitos, tanto por el delito de receptación en perjuicio del Ministerio de Educación y por el delito de estafa en perjuicio de una víctima a la cual está gozando el régimen de protección. De acuerdo al informe fiscal, las computadoras habían sido hurtadas en distintos centros escolares del oriente del país, lo que no descarta que podría tratarse de una red de personas quienes están detrás de los hechos. La Fiscalía General de la República ha solicitado un plazo de instrucción de seis meses porque, como lo dije anteriormente, queremos llegar a profundidad, acreditar todas estas personas que participan de forma directa en esta estructura que se dedica a saquear centros escolares con el propósito de comercializarlos acá en la ciudad de San Salvador. Sin embargo, para el abogado defensor y para los acusados no hay suficientes pruebas para que logren comprobar los delitos. No hay elementos suficientes como para justificar la detención provisional. Sobre esa ha sido la posición de la defensa. Realidadmente, esto es injustamente que nosotros seamos empleados nada más, que nosotros no cometimos un delito. ¿Usted como persona se considera inocente? Es que no puedo darte palabras mías hasta que el abogado me diga que tenga que decirlo. ¿Entonces estaría aceptándolo? No conozco de leyes. Yo, por eso, como no conozco de leyes, le pido al abogado que le pregunten a él. ¿Y usted es el dueño de ese local? Sí, correcto. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con más implicados en este caso. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.